No comas más frijoles con arroz, estás tapaño al bando, ¿entiendes? Hola chicos, sean bienvenidos a un video más del canal de Oscar Cadu. En este video vamos a bailar la coreografía de No Rompas Más de Caballo Dorado. ¡Comenzamos! No Rompas Más No soy lo mejor, ni tú ni cada opción, no tengo más partido que mi amor. Dime algo baby piel, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena como el sol. Si te gusta vivir bien, te juro que tal vez yo pueda darte algo de valor. O tengas con amor y con mucho calor lo que nunca llegaste a tener. No Rompas Más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quieras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Y dile a tu mamá que no abra la ventana, cuando te visito por las noches. Que tú tienes que ver, si te puedo convencer, para que tú me quieras como el sol. He andado por las ramas, por ti casi por nada, no tengo más motivo que tu amor. Dime algo baby piel, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena como el sol. No Rompas Más, mi pobre corazón, te estás pegando justo, entiéndelo. Si quieras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Uuuuuh... No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Entiéndelo, si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. No rompas más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Si te gustó, denle like, compártanlo con todos tus amigos y suscríbanse a mi canal para más contenido. Recuerden que si quieren ver el tutorial de caballo dorado, abajo en la descripción y al final del video les voy a dejar el link para que vayan y lo chequen paso a paso. Y recuerden, salgan a bailar, porque la práctica hace al maestro. Mi nombre es Oscar Cadu y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!